Aunque no tengamos gafas de realidad virtual, podemos disfrutar perfectamente de los vídeos en 360 grados. Para ello podemos utilizar nuestro ordenador, vamos a YouTube y si tenemos el navegador actualizado, veremos que aparece un icono en la parte superior izquierda con una forma redonda que nos dice que podemos utilizar las teclas A, S, D y W de nuestro teclado para movernos por la pantalla, como podéis estar viendo. También se puede coger el ratón y movernos por lo que viene a ser todo el vídeo. Por otro lado, si no tenemos un ordenador al lado, lo que sí podemos hacer es coger nuestro teléfono móvil, ir a la aplicación de YouTube desde él, no al navegador y automáticamente con el giroscopio podemos mover la pantalla e ir viendo todo. Otra opción es con el propio dedo ir moviendo la pantalla para disfrutar plenamente del vídeo. Pero la tercera opción, que es la más recomendada sobre todo por la inmersión que genera en este tipo de vídeos, es utilizar un dispositivo de este estilo que viene a costar aproximadamente entre unos 8 y 20 euros, se inserta el teléfono móvil dentro, nos lo ponemos y entonces estaremos dentro del vídeo y al mirar hacia cualquier zona iremos viendo lo que viene a ser todas las perspectivas. Esperamos que este tipo de vídeos de 360 grados os gusten tanto como a nosotros.